Los jóvenes voluntarios que prestaron su ayuda en Valencia durante los días en diócesis previos a la Jornada Mundial de la Juventud, se reunieron con el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, quien les agradeció su dedicación y entrega. Yo doy gracias a Dios por ser arzobispo de Valencia y de vosotros, de verdad. Dios me ha dado muchas gracias a través de mi vida, pero últimamente me está compensando con muchísimas cosas que yo no me imaginaba. La Comisión Diocesana de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia organizó un encuentro homenaje a todos aquellos que hicieron posible la acogida de peregrinos. El encuentro tuvo lugar en el Colegio Pureza de María. Durante el homenaje se proyectó un vídeo con imágenes de todos los actos de los días en diócesis, en los que más de 1.200 peregrinos de un total de 45 países de todo el mundo vinieron a Valencia. Además, cada joven recibe un diploma acreditativo de su participación, así como un DVD con las mejores imágenes de la llegada de la Cruz de los Jóvenes a Valencia, de los días en diócesis y la peregrinación valenciana a la Jornada Mundial de la Juventud. ¡Gracias!